Buenas, hoy vamos a ver cómo se juega Flamecraft, un juego editado en castellano por Maldito Games. De 1 a 5 jugadores, de 10 años en adelante y de partidas de unos 60 minutos de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero, desplegamos el tapete en el centro de la mesa. Hacemos una reserva con las monedas que ponemos en la fuente y los 6 tipos de productos. Cogemos las 6 cartas de tiendas iniciales y las ponemos boca arriba, siguiendo esta configuración, la del pan, la de las plantas, la del hierro, diamantes, pócimas y carne. Cogemos también los 6 dragones iniciales y los colocamos en sus tiendas correspondientes, tapando el primer espacio. Ahora vamos a crear el mazo de robo de tiendas. Para ello, primero, separamos las tiendas por tipo. Por un lado, hacemos 6 mazos distintos por cada uno de los 6 tipos de productos. Y luego hacemos un mazo con el resto de tipos, para tener un total de 7 mazos. Le damos la vuelta a cada mazo, lo barajamos por separado y cogemos al azar una tienda de cada uno de los 6 tipos y 4 tiendas del mazo del resto de tipos, para tener un total de 10 tiendas. Esas 10 tiendas las barajamos y las ponemos a un lado boca abajo. Y las tiendas que sobran, a la caja. Ahora cogemos todas las cartas de dragones artesanos. En partidas a 4 y 5 jugadores utilizaremos todas. En partidas a 3 jugadores quitaremos 1 de cada tipo y en partidas a 2 jugadores quitaremos 2 de cada tipo. Como vamos a simular una partida 2, he quitado 2 de cada tipo. Estas se devuelven a la caja y el resto se barajan. Y se ponen en este espacio del parque, sacando las 5 primeras y poniéndolas boca arriba. Cogemos todas las cartas de dragón selecto, las barajamos y las ponemos boca abajo en este espacio. Ahora tenemos que preparar los encantamientos. Para ello elegiremos uno de los 2 tipos de encantamientos, los dorados o los morados. Para las primeras partidas se recomienda que utilicemos los morados. El mazo que no vayamos a utilizar a la caja. El mazo que vayamos a utilizar lo barajamos, lo ponemos aquí en este espacio, boca abajo y sacamos las 5 primeras cartas boca arriba. Por último queda la preparación de los jugadores. A cada jugador le daremos una carta resumen, anverso, reverso. Un dragón de su color, un marcador de reputación de su color que coloca en este espacio al lado del 1. 3 cartas de dragones artesanos y 2 cartas de dragones selectos. Estas cartas se mantienen ocultas al resto de jugadores sobre los dragones selectos. Cada jugador mira sus 2 cartas, elige una para quedarse y la otra se coloca en el fondo del mazo de dragones selectos. Además si estamos jugando una partida a 4 o 5 jugadores, tanto el cuarto como el quinto jugador, si lo hay, cogerán una ficha de producto a su elección de entre las 6 disponibles, que se lleva a su reserva personal. Y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a Flamecraft. Este juego es competitivo y no tiene rondas, tiene turnos, empezando por el jugador inicial, el que nosotros queramos. Y en sentido horario, los jugadores se van turnando hasta que termine la partida. El turno de un jugador es muy sencillo. Primero tiene que visitar obligatoriamente una tienda, luego tiene que elegir si recolecta sobre ella o la encanta, y luego tiene que hacer un pequeño final de turno. Cuando un jugador ha hecho sus 3 pasos, le toca el turno al siguiente jugador que hace lo mismo, visita una tienda, recolecta o encanta, y luego hace su fin de turno. Vamos a ver todo esto con detalle. Paso número 1 del turno. Visitar una tienda. Para ello, cogerás a tu dragón y lo colocarás sobre una tienda. El único requisito es que sea una tienda distinta a la que estabas en tu anterior turno. Es decir, obligatoriamente te tienes que mover. Si al ir a una tienda ya hay uno o varios jugadores en ella, obligatoriamente tendrás que pagar a cada jugador un producto o bien una moneda. Las monedas son comodines y siempre pueden ser pagadas como productos. Y tú eliges lo que pagas a cada uno, una moneda o un producto. Y si no puedes pagar a todos los jugadores que haya en la tienda, no puedes ir a esa tienda. Una vez que has visitado la tienda y regalado un producto o moneda a cada jugador que haya en esa tienda, tienes que elegir entre recolectar o encantar. Vamos a ver cada uno. Primero, recolectar. Para recolectar seguiremos cuatro pasos en orden. Primero, obtener productos, monedas o dragones. Para ello simplemente miraremos los iconos de la tienda en la que estamos y obtendremos lo que nos diga. En este ejemplo conseguimos cuatro productos de planta y un producto de pan que cogemos de la reserva general y nos llevamos a nuestra zona personal. Los productos son ilimitados y se agotan sustituirlos por cualquier otra cosa. Si nos encontramos con este icono significa un producto cualquiera que no una moneda. Es decir, una de estas seis fichas. Este icono es de una moneda. Este icono es de dragón artesano. Por cada dragón artesano que ganemos, podremos seleccionar uno que hay en el mercado o bien robar el primero del mazo. Y el que hayamos seleccionado nos lo llevaremos a nuestra zona de juego oculto al resto de jugadores. E importante, si lo hemos cogido del mercado, no se rellena todavía. Pase número dos, opcional. Puedes, si quieres, elegir un dragón artesano de tu mano y colocarlo en uno de los tres espacios vacíos de la tienda. En este ejemplo solamente tenemos este espacio. Si, por ejemplo, estuviéramos aquí, podríamos elegir cualquiera de estos tres espacios. A la hora de colocar un dragón, este tiene que coincidir con uno de los símbolos. En este ejemplo tenemos que poner uno de estos dos tipos, planta o pan. Lo colocamos y ganamos inmediatamente el beneficio. En este ejemplo, una moneda. Si estamos colocando este, ganamos inmediatamente un dragón artesano. Que también nos llevamos a nuestra zona de juego oculto al resto de jugadores. En este ejemplo ganaríamos la reputación indicada. Tres de reputación. Pues tres de reputación. En el momento en el que, por el motivo que sea, ya hay tres dragones sobre una tienda, inmediatamente nos vamos al mazo de tiendas, cogemos la primera sin mirarla, la colocamos en un espacio vacío de tienda. En partidas a uno o dos jugadores tenemos doce espacios para tiendas. Seis arriba, seis abajo. En partidas de tres a cinco jugadores tenemos dos espacios adicionales para un total de catorce tiendas. Si ya estuvieran todos los huecos llenos, pues no ponemos nuevas tiendas. Pero siempre que completemos una tienda, robamos la primera y sin mirarla, la ponemos en un espacio vacío boca abajo, todavía boca abajo. Opción número tres. También es opcional poder, si quieres, activar el poder de fuego de un dragón que haya en esa tienda. En este ejemplo tendré que elegir entre uno de estos tres. Simplemente seguimos las instrucciones, por ejemplo, roba un dragón artesano, como ya hemos visto, o regala un producto a otro jugador. Recordad que las monedas son comodines, se pueden utilizar como productos, para obtener dos de reputación. Pues simplemente lo hacemos. Y paso número cuatro. Si estamos en una tienda que tenga una habilidad, podemos, si queremos, realizarla. Por ejemplo, paga dos diamantes para convertir productos distintos a ración de uno en uno en reputación. Pues por ejemplo, doy tres productos distintos y consigo tres de reputación. Simplemente seguiremos lo que diga cada tienda. Ya está. Esos son los pasos de si recolectamos en una tienda. Muy sencillos. Primero, ganamos lo que diga la tienda. En este ejemplo, cuatro plantas, dos panes. Segundo, si queremos, podemos colocar un dragón artesano de nuestra mano en la tienda, siempre y cuando haya al menos un hueco disponible, siguiendo los requisitos y obteniendo el beneficio. Terceros, si queremos, podemos activar un fuego de uno de los dragones que haya en la tienda. Y cuarto, si la tienda donde estamos tiene una habilidad, si queremos, podemos realizarla. Y recordad que si hemos llenado la tienda, tendremos que elegir un espacio vacío y colocar una nueva boca abajo. La otra opción que tenemos en nuestro turno es encantar. Para ello, seguiremos estos dos pasos. Primero, encantaremos la tienda en la que estamos. Para ello, miraremos su icono. En este ejemplo, una planta. Nos iremos a la reserva central de encantamientos. Eligiremos uno que tenga el mismo icono. En este ejemplo, solamente podemos elegir este. En este otro ejemplo, podríamos elegir este o este. Pagaremos lo que nos indique. En este ejemplo, estos dos productos. Ganaremos inmediatamente el beneficio y pondremos la carta aquí, solapada. Cosas a tener en cuenta de los encantamientos. Primero, cada tienda puede tener un máximo de tres encantamientos. Ahora mismo esta tiene dos, pues podría tener uno más. Si ya tiene tres, ya no puede tener más encantamientos. Segundo, el hueco del encantamiento todavía no se rellena. Tercero, recordad que las monedas son comodines a la hora de pagar productos, salvo si nos sale esto. En este ejemplo, podemos pagar estos cinco productos o monedas, pues por ejemplo, podría dar esta combinación, pero si el encantamiento me dice que no puedo dar monedas, obligatoriamente tendré que dar los productos indicados. Y por último, a la hora de obtener beneficios, podemos encontrarnos con conjuntos. Esto que significa que podemos elegir. Por lo tanto, en este ejemplo, si solamente pago una carne, una planta y un pan, no ganaré reputación. Si pago dos de cada, ganaré cinco de reputación. Y si pago tres de cada, ganaré nueve de reputación. Además, hay cartas que nos dan el beneficio de reservar un encantamiento. Si podemos reservar un encantamiento, elegiremos uno de los que estén boca arriba y nos lo llevaremos a nuestra zona de juego. A la hora de encantar una tienda, podremos, si queremos, en lugar de usar uno de los encantamientos del tablero, utilizar el encantamiento que tengamos reservado. Y solamente podemos tener un encantamiento reservado a la vez. Y segundo paso de encantar una tienda, después de encantarla, si quieres, puedes activar el efecto de fuego de todos los dragones que haya en esa tienda. En este ejemplo, pues puedo activar estos tres beneficios. Ya está. Eso es encantar una tienda. Primero, eliges de la fila de encantamientos un encantamiento que se corresponda con la tienda. Pagas los productos indicados, obtienes el beneficio y lo colocas con un máximo de tres encantamientos por tienda. Segundo, si hay dragones en esa tienda, puedes activar, si quieres, las habilidades de fuego de todos ellos. Ya está. Una vez que has recolectado o encantado, te vas al final del turno. Para ello, primero, volteas todas las tiendas nuevas que hayas puesto en ese turno. Segundo, seis huecos se reponen tanto los dragones artesanos como las cartas de encantamiento. Y tercero, miras tus límites. Teniendo en cuenta que de cada dragón artesano los marrones, puedes tener un máximo de seis en tu mano. En este caso tenemos cuatro, no pasa nada. Los selectos no cuentan para este límite. Y luego, de cada producto, puedes tener un máximo de siete de cada tipo. Así que en este ejemplo, que tenemos ocho plantas, pues tendremos que descartarnos de una. No hay límite al número de monedas. Y ya está. Ese es el fin del turno. Voltear las tiendas, reponer dragones y encantamientos y ver si sobrepasas tu límite. Si sobrepasas, pues te descartas. Y ya está. Ese es el turno de un jugador. Y así los jugadores se irán turnando hasta que se desencadene el final de la partida. El final de la partida se desencadena en el momento en el que o bien se acaba el mazo de dragones artesanos o bien se acaba el mazo de encantamientos. En el momento en el que pasa una de estas dos cosas, todos los jugadores tienen un turno adicional, incluido el jugador que ha desencadenado este final de partida. Y al final de la partida nos vamos a la puntuación final en la cual primero por cada moneda que tengamos ganaremos inmediatamente uno de reputación. En este ejemplo que tenemos dos monedas, pues ganamos dos de reputación y las monedas las devolvemos a la reserva. Segundo, pasaremos a puntuar nuestros dragones selectos. Y ahora es cuando vemos los dragones selectos. Hay dos tipos de dragones selectos, los de día y los de noche. Cada dragón solamente se puede puntuar una vez por partida. Los de día se puntúan durante la partida, los de noche se puntúan en la puntuación final. En cualquier momento de nuestro turno podemos poner boca arriba uno o más de nuestros dragones selectos que tengan el símbolo del día, puntuarlo y dejarlo boca arriba porque ya no podremos puntuarlo más. Y al final de la partida podremos puntuar nuestros dragones de noche. Para ello simplemente seguiremos los efectos de cada dragón. Por ejemplo, dos de reputación si tienes tres panes más tres de reputación si tienes la mayoría de panes y ojo importante la mayoría también incluye empates. Si hay otro jugador que tiene tantos panes como tú y sois los que más tenéis también te llevas ese más tres. Y al final de esta puntuación el jugador con más puntos gana la partida. En caso de empate ganará el jugador al que le hayan quedado más dragones artesanos en su mano. Si siguen empatados de entre los empatados ganará el que tenga más productos en su reserva personal. Y si siguen empatados pues los empatados ganan. Y ya está. Esto es Flamecraft. Luego también tenemos la mini expansión de compañeros. Si queremos utilizarla en la preparación barajaremos los compañeros y repartiremos uno al azar a cada jugador. Si el dragón que te ha tocado tiene la palabra inicial en la preparación obtienes también el beneficio. Por ejemplo reservar un encantamiento o por ejemplo empezar con una moneda. Y dejas al compañero que te ha tocado boca arriba en tu zona de juego. En cualquiera de tus turnos puedes si quieres realizar el efecto que diga el dragón y lo pones boca abajo. Ya no podrás utilizarlo más durante toda la partida porque cada compañero solamente se puede utilizar una vez por partida. Y por último vamos a ver el modo solitario. Para ello preparación. A la hora de formar el mazo de tiendas de robo cogeremos estas 10 tiendas. Exactamente estas que veis aquí. El mazo de dragones selectos lo conformarán únicamente estos 12 dragones los otros dragones a la caja. La minespasión de compañeros no se puede utilizar en modo solitario así que a la caja. Preparamos la partida como si fuera a 3 jugadores así que de los dragones a 3 sanos solamente quitamos uno de cada tipo. Cogemos la ayuda de jugador del modo solitario elegimos un color y dejamos el resto de marcadores de dragón a un lado y ya podemos empezar a jugar en solitario. Modificaciones de la partida jugaremos de la manera habitual si visitamos una tienda que tenga dragones que no seamos nosotros tendremos que también regalarles productos lo que pasa es que en lugar de pagárselos a los jugadores los pagaremos a la reserva general además siempre que un efecto del juego te diga que tienes que regalar un producto pues lógicamente lo regalas a la reserva general. El paso de recolectar o encantar es exactamente igual ahora bien el paso de final del turno ahora es distinto. Paso número 1 reponemos los dragones si hace falta segundo revelaremos un dragón artesano del mazo ahora en sentido horario desde el parque iremos mirando en las localizaciones vacías de las tiendas la primera localización que nos permita colocar ese dragón y lo colocaremos si por lo que sea no hubiera ningún hueco devolvemos el dragón al fondo del mazo sacamos uno nuevo y lo colocamos siempre tenemos que colocar al menos un dragón si haciendo esto se provoca que se lleve una tienda pues haremos lo de siempre cogeremos la primera tienda y la pondremos en un espacio vacío boca abajo a nuestra elección tercero miraremos el color del dragón que acabamos de asignar si es un color distinto al nuestro cogeremos el dragón correspondiente y lo colocaremos en la tienda donde lo hemos asignado en este ejemplo es morado y como nosotros llevamos el color morado no tenemos que poner ningún dragón sin embargo en este otro ejemplo si hemos asignado este dragón que es un yunque cogeremos la figura correspondiente y la pondremos en la tienda donde lo hemos asignado si al colocarlo ya estás tú no te paga ningún producto simplemente lo pones aquí y punto cuarto miramos el dragón que acabamos de poner de qué tipo es en este ejemplo pociones nos vamos a la zona de encantamientos y vemos si alguno de ese tipo en este ejemplo aquí lo tenemos pociones lo cogemos buscamos una tienda del tipo indicado y la encantamos cogemos la carta y la ponemos debajo si pudieras añadirlo a varias tiendas tú eliges a qué tienda añadirlo y paso número 5 primero reponemos los encantamientos y segundo revelamos las tiendas que estén boca abajo ya está el resto es exactamente igual en el momento en el que se agote uno de los dos mazos hacemos un turno adicional porque siempre se juega un turno extra y calculas tu puntuación final y miras a ver cómo has quedado según esta tabla conforme vayas jugando partidas irás desbloqueando logros si has conseguido una puntuación de 75 a 89 desbloquearás uno de los logros si has conseguido 90 o más puntos desbloquearás dos logros y para desbloquear logros tienes que haber cumplido sus requisitos por ejemplo si quieres desbloquear este logro tienes que en esa partida haber tenido al menos 4 tiendas con 3 encantamientos cada una y por cada logro desbloqueado para las siguientes partidas podrás sustituir tiendas en este ejemplo sustituyes esta tienda por esta otra y también podrás añadir nuevos dragones al mazo de dragones selectos simplemente hay que hacer lo que diga cada logro y nada más esto es plaincraft muchas gracias por ver el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós y ¡Gracias!